Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, vamos a ver los índices. Inglés, estamos en inglés. Fijaos, pues lleva todo el año prácticamente en la misma zona. Desde el 20 de noviembre, prácticamente moviéndose entre la zona de los 7.200 y 8.000. Pues solo se nos ocurre comprar en la parte de abajo, en estas dos líneas que tenemos aquí, en la zona entre los 7.300 y 7.200 para vender en el 7.700 y ya está. Pero no hay mucho más. O sin gráfico semanal, pues comprar cuando se acerque a la zona de 30, vender cuando se acerque a la zona de 70, pero este no lo tocaríamos mucho. El SP sigue bajista. Si le quitamos el gráfico de velas, pues hombre, y, pero, fijaos, que, perfecto, ha rebotado exactamente en el 4.200 que era el nivel de control que teníamos. Con lo cual los niveles de control funcionan bastante bien. Solo hay que estar pendiente. El RSI, pues claro, se nos ha y está yendo a la parte de abajo. Entonces, bueno, de momento lo tenemos bajista. Ha rebotado en esta zona del 7.200, 7.150, perdón, es 4.200, 4.150. Esta es la zona de super soporte. ¿A dónde va a subir? Pues subir hasta los 4.300. Quitamos estas líneas que nos sobran. Digamos, esta es la zona de soporte, esta es la zona de resistencia. Ha hecho dos movimientos de caída. Pues tocará rebote, ¿vale? A ver, realmente esto no es, está subiendo, corrige un poco, sube, corrige un poco, y en la zona de compra, pues será 4.200. No tiene más. El Nasdaq, pues parecido. Nasdaq todavía mejor. Bueno, la zona de soporte son los 1.500. Quitamos ya esto, nos sobra. Pues esta es la zona de soporte, los 1.500. Los 14.500, y ahora, pues, en un momento dado, romperá la línea de tendencia bajista y seguirá subiendo. A ver, esto es una sobrecompra, nada más. O sea, esta es sobrecompra y una pequeña corrección. O sea, a esto, si corrige esto, toda esta subida, que es brutal, de 5.000 puntos, desde los 10.500 prácticamente, 10.600, 10.700, hasta los 16.000, esos son 5.500 de subida, todo es una corrección mínima. Mínima, mínima. O sea, vamos, nada. Así que, en cuanto veamos una vela verde, compramos. Está espectacular. Alemania, pues, parecido. Fijaos, si ha roto un poco bajista, va hacia los mínimos de los 14.700. Esta es la línea de tendencia alcista que lo ha roto. Esta es la zona de resistencia que lo ha roto. Pues ya haríamos cortos dos semanas. Pero, vamos, tampoco es que sea una gran caída, porque ha perdido la zona de los 15.450 y se nos ha caído a los 14.800, 14.000, a los 15.000. Bueno, nada. Muy poca caída. Pero las figuras se van cumpliendo, ¿vale? Sobrecompra en RSI, corrección, puede que baje un poquito más a la zona de los 30 y por ahí aprovecharemos para comprar. O sea, todo el Nasdaq tiene muy poca corrección, el SP tiene algo más, el índice alemán tiene muy poca corrección y no entramos alcistas todavía hasta que no, digamos, no nos dé una pauta de velas verdes semanales y una rotura de resistencia. No son correcciones mínimas. El Eurostox, pues, lo mismo, ¿vale? Fijaos cómo está cayendo. El Eurostox ha llegado a la parte baja de la zona que tenemos de control, que es, vamos, que es la zona de los 4.000 y 4.050. O sea, ahí se puede comprar para vender en los 4.500, 4.450, ¿vale? Pero lo mismo, o sea, sube fuerte, corrección plana. Entramos, ¿cuándo entramos? ¿Cuándo entramos? Pues entramos cuando empieza a haber velas verdes en gráfico semanal. Ya está. A ver, estos son correcciones muy ridículas. Salvo que ahora se acelere y se derrumbe. Entonces, por eso no entramos largos. Puedes comprar justo en la zona del mínimo aprovechando un rebote, ¿vale? Que es un poco lo que hacemos siempre. La zona de soporte, pues, compras en gráfico diario aprovechando un ligero rebote de 2, 3, 4%, 5%. Como mucho, no va a rebotar más. Pero no te atreves a más distancia. Para hacer sostenido en el tiempo, tiene que ver velas verdes en gráfico semanal y romper las velas de tendencia bajista. El DAO puede ser algo parecido. El DAO está un poco más flojo. Qué curioso. O sea, el más fuerte de todos es el Nasdaq. Bueno, los europeos, el Eurostox y el DAX, el índice inglés por niveles y de los americanos, el más fuerte, el Nasdaq. Entonces, aquí, pues, tenemos lo mismo. O sea, ¿dónde está la zona de control? Bueno, vamos a ver rápidamente. Esta es la zona de control. ¿Vale? 3.000, los 33.000, 32.700. Entonces, ha llegado hasta aquí y ha rebotado. ¿Vale? Es decir, todo sobrecompra en gráfico semanal por el RSI, se nos caen y en la zona de 40, pues, están rebotando. Pues, vale. Pero vemos lo mismo. O sea, el DAO Jones no tiene tanta fuerza como el Nasdaq, mucho menos. O sea, el DAO Jones es el más flojo, luego después el SP y luego el Nasdaq. Pero las correcciones son relativamente pequeñas. A ver, son correcciones en zona de máximos porque la primera no se atreve a superarlo, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. Pero como superemos estos máximos, nos vamos al infinito. Fijaos, esta subida de los 18.000 a los 36.000 son 18.000 puntos. 18.000 puntos sobre 28.000 nos vamos a los 46.000. Es un mercado súper bárbaro. ¿Por qué pasa esto? Pues porque hay una cantidad de pasta brutal. Pero bueno, estos son los índices. Pequeñas correcciones en zonas de máximos y en cuanto se acaben y empecemos a subir, pues podemos tener unas subidas brutales. Mejor, Nasdaq y DAX. Y el resto, pichi pichi. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!